Título sugerido para el video Tratando la retenopatía diabética con benfotiamina Evidencia y beneficios La retenopatía diabética es una complicación ocular grave que puede ocurrir en personas con diabetes. La benfotiamina, una forma liposoluble de vitamina B1, ha demostrado ser prometedora en el tratamiento de esta afección. Este artículo explora la evidencia y los beneficios de la benfotiamina en el tratamiento de la retenopatía diabética. ¿Qué es la retenopatía diabética? La retenopatía diabética es una enfermedad ocular que puede desarrollarse en personas con diabetes tipo 1 o tipo 2. Se produce cuando los niveles altos de azúcar en la sangre causan daño a los vasos sanguíneos en la retina, la parte posterior del ojo donde se forman las imágenes. Si no se trata, la retenopatía diabética puede cebar a la ceguera. Benfotiamina y retenopatía diabética La benfotiamina es una forma liposoluble de vitamina B1 que se absorbe más fácilmente en el cuerpo que la tiamina, la forma tradicional de vitamina B1. Se ha demostrado que la benfotiamina reduce los niveles de azúcar en la sangre y mejora la función de las células del páncreas en personas con diabetes. Varios estudios han sugerido que la benfotiamina puede ser beneficiosa en el tratamiento de la retenopatía diabética. Se cree que funciona al reducir el estrés oxidativo en las células de la retina, lo que puede ayudar a prevenir el daño a los vasos sanguíneos. Evidencia y beneficios La investigación sobre la benfotiamina y la retenopatía diabética ha mostrado resultados prometedores. Un estudio encontró que los pacientes con retenopatía diabética que tomaron benfotiamina tuvieron una mejora significativa en su visión en comparación con aquellos que no la tomaron. Además, la benfotiamina ha demostrado tener pocos efectos secundarios, lo que la convierte en una opción de tratamiento segura para muchas personas. Conclusión Si bien se necesita más investigación para confirmar los beneficios de la benfotiamina en el tratamiento de la retenopatía diabética, la evidencia actual es alentadora. Si tiene diabetes y está preocupado por su salud ocular, hable con su médico sobre la posibilidad de agregar benfotiamina a su régimen de tratamiento. Como siempre, es importante recordar que la gestión efectiva de la diabetes es la clave para prevenir complicaciones como la retenopatía diabética. Gracias. Gracias. Gracias.